En la reunión del gobierno de México y altos funcionarios de los Estados Unidos surgieron acuerdos cruciales para controlar el flujo migratorio entre ambas naciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de muy buena su reunión sobre inmigración con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, y otros funcionarios estadounidenses, y dijo que se había llegado a un acuerdo, reabrir los cruces fronterizos estadounidenses que habían sido cerrados temporalmente por la administración Biden para redirigir al personal a procesar a los migrantes con el fin de tener un mayor control. Previo a la cita, López Obrador reconoció que el tema migratorio cobrará relevancia por las elecciones del próximo año en Estados Unidos y pidió más apoyo al desarrollo de los países de origen de los migrantes. Mientras que una caravana de miles de migrantes partió el domingo desde el sur de México ante la imposibilidad de conseguir un permiso que le permita cruzar al país para llegar a Estados Unidos, gran parte de los migrantes proceden de Centroamérica, aunque en los últimos meses han aumentado el número de venezolanos y haitianos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países. Los líderes mexicanos visitarán Washington el próximo mes para reunirse con funcionarios del gabinete de Biden y continuar las discusiones sobre cómo frenar la afluencia de migración ilegal a Estados Unidos. Victoria Monge para Tele2.